hola qué tal cómo estáis hoy en la cocina lista nos olvidamos de las tostadas tradicionales del desayuno y hacemos algo diferente batata split si queréis saber cómo se hace no os vayáis porque comenzamos vamos a necesitar una batata medio plátano maduro dos cucharadas de crema de cacahuete media cucharadita de semillas de chía media cucharadita de semillas de lino un cuarto de cucharadita de canela en polvo una pizca de sal fina una cucharadita de pepitas de chocolate y sirope de agave u otro endulzante líquido para empezar pinchamos varias veces la batata y la envolvemos en papel aluminio la colocamos en una bandeja y la horneamos a 180 grados durante una hora y 20 minutos os quiero comentar que la batata la suelo hornear un día antes y así puedo hacer este desayuno en un momento cogemos la batata horneada el día anterior la sacamos del papel aluminio y la cortamos por la mitad la ponemos a calentar en el microondas durante un minuto y medio y una vez calentita empezamos a añadir el resto de ingredientes en el siguiente orden la sal la crema de cacahuete el medio plátano en rodajas la canela en polvo las semillas de lino las semillas de chía las pepitas de chocolate y el sirope de agave y ya está así de fácil y rápido esto sí que es un desayuno de 10 está increíble deliciosos energéticos saludables diferentes os animo muchísimo a que lo hagáis porque es súper fácil acordaros hornear la batata el día antes y después en un segundo lo tendréis listo vaya a estar motivados para levantaros sólo de pensar el desayuno que os espera si os ha gustado esta receta darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna receta como ésta os veo en el próximo vídeo adiós